¡Ya! ¡Húndete! Sí, pero aún no la tires, no la tires a un Susan Que antes me salió un poco mal el vídeo ¡Bien, bien, María! ¡Bien, bien! ¡Hala! ¡Mira, mira la salga! ¡Mirate en el tribo! ¡Hala! ¡Meti, vas a volver a nadar! ¡Hala, María! Y si nos vemos por ahí con un ramal Andando por encima del muro Sí ¿Eh? ¡Ah, quizás por el canadá! ¡Ya está, al final!